¡Bienvenidos a la Cazalla de la Sierra! ¿De qué podemos disfrutar aquí en Cazalla? Pues de paisajes maravillosos como este. Y en plena Sierra de Sevilla, un parque de aventuras para disfrutar. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, ha sido una cosa única, vamos, única. ¿Te ha sido divertida la experiencia o hay un poquito de nervio? Da un poquito de nervio, un poquito de cague, pero vamos, estupendo. ¿Para repetir o no? Sí, sí, por supuesto. ¡Una, dos y tres! ¿Este año las vacaciones en la sierra en vez de la playa? Sí, este año hemos decidido la sierra porque tenemos un amigo que tiene aquí una casa y hemos decidido venir a Cazalla. ¿Es divertido o no estar por aquí unos días? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? A ver, estar aquí en la tirolina. En la tirolina, visitar el pueblo, ¿verdad? Sí. Bueno, venimos cada año porque mi suegro tiene casa aquí y venimos cada año, o año sí, año no. ¿Y cómo los pasáis aquí en el parque de aventuras? Pues muy bien. ¿Qué es lo que habéis hecho? A ver, ¿dónde te has montado tú, por ejemplo? Pues yo en la grande. ¿En la grande qué? ¿En la tirolina? Sí. Esta tirolina en concreto, ¿cuántos metros de altura tiene y de distancia? Pues de altura tiene unos 7 metros y medio y de distancia tiene 120. Vamos a hacerlo, ¿no? A ver qué tal se nos da. Claro que sí. Aquí se tira todo tipo de público, ¿no? Los que hacen deporte y los que no, como yo. Claro que sí. Aquí todos, y además que salen encantados, se lo pasan muy bien y es muy recomendable. Vámonos, ¿no? Una, dos, diez. No, no, no. Hay mucha gente que viene aquí a la sierra a hacer deporte, senderismo, parque de aventuras y claro, luego está cansado y hay que descansar. Y hay una zona como esta, el camping, donde se está como estupendamente. Claro, porque aquí lo que busca la gente es la tranquilidad y disfrutar de la naturaleza y buscar una parcelita como la que tenemos aquí, que tiene su separación y están tranquilos. Te presento a Manuel Jesús, que es mi hijo mayor, Sergio, que es el pequeño y mi marido, Sergio. Y este es nuestro perrito, Vela. Han venido todos a disfrutar la mano. Hemos venido a pasar un fin de semana en nuestra autocaravana. ¿Vienes y te la enseña? Venga, vamos para allá y me la enseña. Mira, aquí tenemos el frigorífico. Aquí llevo algunas cositas para pasar el fin de semana. Una cervecita, traigo agua, un poquito de jamón para tomar unas tapitas. Pues las tapitas después, ¿no? Porque después de ir a la tarde, hay que comer. Hay que comer un poquito. Y por aquí, ¿qué tenemos? Esta zona. Mira, esta zona es una camita, aquí donde duerme mi hijo mayor, Manuel Jesús, y aquí dormimos yo y Sergio, que es el pequeño. Ahora mismo está puesto como un salóncito. Ahora está puesto el salón, pero cuando llega la noche lo desmontamos y se forma una camita. Otra opción para quedarse en la sierra es estar en una casa rural. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues ver a esta casa es la casa del huerto. Muy especial por su luminosidad, su techo de madera, que aísla completamente del calor del verano, sus arcos y su decoración. Muy local. ¿Qué tipo de persona? ¿Cuál es el público que suele venir aquí a la sierra y cuál es el que está viniendo este año? Pues este año estamos detectando un nuevo perfil de viajero, el que está descubriendo las ventajas que ofrece la sierra con respecto al turismo de sol y playa. Hemos venido mi marido, mis hijas y yo. ¿Y por qué? ¿Por qué la sierra de Sevilla? Bueno, pues porque nosotros vivimos en Sevilla capital y tenemos una sierra maravillosa, muy cerquita. Es un privilegio y nos gusta el turismo rural, entonces procuramos vacaciones, siempre tener nuestra dosis de turismo rural. La gente que nos está viendo desde casa para que vengan aquí a disfrutar a la sierra, ¿qué le puedes decir? ¿Un mensajito? Pues que hay que venir a la sierra porque Casalla es preciosa, acogedora, es un sitio que tiene muchísima naturaleza, senderismo, cicloturismo. La gastronomía es el sitio ideal para pasar unas vacaciones y descansar, que es lo que pretendemos, claro. La gastronomía es el sitio ideal para pasar unas vacaciones y descansar. La gastronomía es el sitio ideal para pasar unas vacaciones y descansar. Gracias.